y estamos grabando ya y estamos grabando chicos de nada más de wordpress 2 iba a hacer directo de crisis pero mapa telemonitor no funciona así que nada a tomar por culo jugamos a warfare 2 porque lo tenéis puesto en el título like si queréis que juegue cada tienden más en karachi habrá gente cuando las ocho de la tarde una horita y pico pues empieza la partida aquí sus coleguitas bueno a ver cómo juegan la gente in the match show no mercy qué tiempo hace que no juega pero tiempo bueno por favor bueno vale Oh, que pena. Vale, no pasa nada. Esta partida de 90 es mala para terminar ya. Ah, que arriba hay un nota. Muy bien. ¿Cuántos peines tengo, tío? Tengo 47, esto es mentira. 2-4. Vale, se ve bien. A mitad de tarea. Ya se ha quedado aquí pillado el dino gris, el hijo de puta. Es un mal parido. Vale, pues ya está. Listo. Vamos a ver. Es curioso, pero me ha encontrado en un servidor bueno, dentro de lo que cabe. Eres un hijo de puta. Está aquí, ¿no? Madre mía, que son tres notas, tío. Ah, que son tres notas, tío. Pero, ¿cómo le aparezco en el radar? Vamos a ver. Tengo otro servidor, por favor. Vamos a ver. Terminó el 24-7. Este no. Sé que no hay nadie ahí jugando. Good save, mapa, rotation. Me voy a meter aquí. Muy poquita gente, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, tú. Me han puesto finísimo los notas, ¿eh? Joder, me han puesto de una manera... Oye, tío, que ni una bala le da, ¿eh? Me cago en sus putos muertos. Hola. ¿Qué pasa? ¿Que mis balas no hacen daño? Hostia, chaval. Mira donde está el notas. Aquí dice 28 de ping, una mierda pa' ti. Pero una mierda pa' ti. Joder. Está ahí no te hagan zapatos, que flipa. Bueno, tú. Bueno. Vaya hombre, terminó la partida. 29 de ping. Me estás timando, tío. Por Dios. Gamepad. Me vas a bajar la sensibilidad un pelín. Cuando los 10 de esto empiezan así, terminas mal. Terminas muy mal. Porque yo tenía con ganas de jugar a Dino Crisis. Y no que estoy jugando a cada dos de ti. Tu puta madre. Voy. Guay. Hostia, game. Gamepad. Sí. Gamepad. A ver si a lo menos A ver si voy un poquito mejor Tío, pero como la gente me mata tan rápido De verdad Es que parece que Que no tengo vida, eh Ay Que parece que no tengo puta vida Vamos a ver el muñeco No se ni como no lo ha matado Te lo digo de verdad No, me la pega Que cabrón Eres un batracio, tío Guay, ese tío Pero ese tío que hace ahí Yo que te diga Pero a mí esto me va mal A mí esto no me va contra el chocho de ping Ni de coño, no te digo yo A mí esto no me va contra el chocho de ping Ni de 38 ni mierda No, 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 no Bueno 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 Bueno, tú me llegas a matar No, me llegas a matar No, por la espalda, tío Vaya unas ratas ahí Y andarse con mi ojo para moverte Pues sí Totalmente, tío Totalmente, tío Madre mía, tío A ver, te digo que yo tengo este pin y le coño Con la espalda va a matar Oh, me ha puesto fina Está ahí, ¿no? He visto a dos ahí Ahí Hola ¿El paybloque tiene rayos de visión nocturna o cómo? Está ahí Más Pumpera No, yo no Yo por ahí me asomo lo menos posible Acabo de entrar a uno Vale Te imagino que me saco de nuclear Me van a tirar el cohete Ah, claro Son cuatro ahí Y el Harry del otro ha matado a 25.000 personas Lo que yo te diga, no mata a nadie Ah, ni uno ha matado Se están yendo de la partida Está ahí arriba Se han ido a la partida A ver, yo me estoy Bueno, pues me he quedado solo Me acabo de quedar solo Yo esto se lo cuento A alguien no me cree Pero esto que mierda, eh Tío, pues toma Me cambia el mapa A toma por culo Hostia, tío Modern Warfare 2 Estaba muertísimo, tú Qué pena de juego Qué penita de juego Joder Tío ¡Suscríbete! ¿Dónde está el otro? ¿Está ahí o no? ¡Suscríbete! Oye, Harry lo mata a nadie. Oye, mucha tela, ¿eh? Oye, tío, que no ha matado a nadie. Esto es lo más grande del mundo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto se lo cuento yo a alguien. Y no me cree. ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Hola! ¿Te puedes creer que mi helicóptero, mi Harry, no ha matado a nadie, tío? Es que me he sentido un poco insultado, ¿eh? ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No! ¡No! Aquí, ¿no? No me ve nadie. Ah, me la he quitado. Vale. Hijo de puta, tío. Otra vez por la espalda. Otra vez por la puta espalda. Y que no me dan carne de tonto. Vaya, hombre. ¡Bueno! Bueno, me voy a hacer un poco la tele. Que no paséis bien con el top cuadro. Muchas gracias, tío. Un suelito muy grande. Me alegro de verte por aquí. Interesante. Está en medio, hombre. Está en medio, hombre. ¡Hostia, tío! Eso es para vericioso. Todo el rato por la puta espalda, ¿eh? Flipante. Con dios, con la gente no muere aquí. ¡Hola! Pero que fake, tío. Ni lo he visto. Joder, tío. Que no muere. No muere el nota. A ver qué me tiras ahora. Mira tú. ¡Ay! Joder, tío. El nota. Uh. Ha fallado muchas balas ese. No. Te has puesto en medio, cabrón. Te has puesto en medio, tío. Hijo de puta. Me he dado cuenta tarde. Qué va, tío. En dos lados. Sin mar que como, tío. Hijo de puta. Cuánta gente hay allí. Cuánta gentecilla hay allí. Me revientan. Me revientan, me revientan. Se acaba dos veces Harry, ¿eh? Que estás ahí, en el huecocillo ese Oye, tío, que nos han morido, ¿qué amor? O por culo Hace 130 se saca Tío, es mirar, dejar de mirar Y apadecerme tres Qué asco, de verdad No, mierda We've lost the lead We've lost the lead No, debería haber disparado a otro ¿Qué tal, Ladri? ¿Cómo estás? Ahí la lleva, muchas gracias, bro Bueno, tú muchachas, gente encima, tío ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Oye, ni mejor tiempo sin verte ya Ni por el gimnasio ni nada, ¿eh? Ah, es que estoy yendo también a todas horas También, de verdad What? Wow, tío Digo, ahí iba a esperarme un poco Pero no, me ha salido mal la jugada Y tiré más jugado, güey Me cago con los muertos No, me mata el helicóptero, tío A una de Harrier Cago en la puta madre, papá Ya, ¿tú qué tal, tío? ¿Cómo estás? Están pesados con los... Con los de estos, tío Ah, sí, no hay BB más Bueno, y este pavo Ese pavo como me ha matado Otro gilipollas, tío Esto es lo más grande del mundo Está tocado de vida, ¿eh? Vea, es imposible Muy bien con la fresquita O como todo La verdad Como todo estamos, tío De verdad se va a sacar La nuclear del gilipollas Esto ya me lo ha sacado antes Vamos, y mi Harry nos ha matado Antes Es una auténtica Oye, si tengo puesto Ah, me ve igualmente, creo Nada, nada Arriba no estará, ¿no? ¿Dónde está el capullo? No se marca Joder, tío Si es que me mata De muy pocas balas Me lo podéis quitar otra vez Mira, tío, qué cabrón Ah, que acabas de entrenar Che, qué tal Estás entrenando tú ahora, ¿no? Joder, como busán de las balas Los coleguitas Mucha telita, papá Mucha telita, papá Ya, tío, ya, tío Pesado Y me mata, tío Flipante Y me mata el capullo Otra vez no muere Vuelvo a mi sorpresa Si que tiene gente Como está, por cierto Como estoy yo Como está el Leaguebox No está mal Pero Le faltan jugadores Se le nota Buah, es imposible No, no Ha sido hoy Nada más Y mañana había mi hora Ah, eso digo yo Digo, hostia Mi equipo es muy malo Me estoy dando cuenta Oh, oh Bien, tío Pues nada, 73 kills, chicos Ha sentido uno ¿Tú cómo estás? Ah, yo, claro Pues bien, tío, bien Mi gozo era un poco Porque iba a hacer directo Y de Iba a hacer directo De Dinocrisis Pero se ha crasheado Juego jugando a En PC Así que lo traeré Mucho más adelante ¿Vale? Cuando me traiga la Play 3 Y tal Lo traeré aquí Y jugaremos Así que bueno Pues nada El siguiente juego Será Resident Evil 5 Básicamente Ya el code de Verónica Lo hemos terminado Está resubido En mi canal de YouTube Así que bueno Pues eso Y vosotros ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Vamos a jugar con la Scarach Tengo que subir el volumen Iba a jugar a Warzone Pero Digo No hay nadie Bueno, o sea Tenía que tener una actualización De Warzone Y digo No me da tiempo ¿Sabes? Así que Porque como estaban Haciendo directo y tal Podía muy mal El directo Voy a ponerle aquí Por si alguien quiere venir Pero veo que hay Muy poquita gente Jugando este juego No se mete la gente Tío Hola ¿Todos aquí? Increíble Pero bueno Me compré el Battlefield 4 Y estoy en Gantin Con mucho service Y una joya de juego ¿Sí o qué? Mucha gente jugando Tío Al Battlefield 4 Creo que hay otro Creo que hay otro Hay dos Tío Joder Tío Como me revienta el cabrón Yo que también soy lento Vino muerto Este sitio es una mierda Vale Mucha gente por aquí Me la pega Tío Me pega la gente Tío Esto es la polla Vamos Esto es Una jodienda Me cago en su puta madre Sí Quítame Quítame más gente Por favor Madre mía Tío Están allí Creo Va a bajar el cuchillo Sí Como dos mil quintas personas Solo en Steam Hostia Solo en Steam Dos mil quintas personas No está mal Dentro de lo que cabe Para tener el tiempo Que lleva ese juego ya Para nada Está mal Ese Joder Joder Tío Bah ¿Pedí blow? Tío Si quieres entrar Si quieres entrar Bueno Esa piñote Me acaba de tirar El cabrón Pero no le salgas Tío Están enamorados Mis compañeros Mis compañeros Están super Los estoy aprendiendo A jugarlos Bien 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 Me han puesto Muy tocados De vida Ya han matado Harry ¿No? Al payload Perdón ¿Por qué se ve tan blanco Aquello? Quítate jugar Que me aparecen Por la espalda No Nadie Pero aquí tampoco Muy extraño eso Joder Otra vez que me quita El gilipollas Otra vez que me quita El nota Vamos a ver si doy o no Tío Tengo la mira Que casi me da el nota A ver si es que no sé Dónde está Bueno Qué buena piña esa A ver Por ahí están saliendo Mis compañeros Están todos por allí Otro día Otro día saliendo Por ahí Madre mía Me han puesto finos Dos notas Mandar Mandar Unos trancasos Joder Estoy campeando un poco Pero bueno Oh my god Vale Tengo dos claymores Pero No Pues mi fin de semana Guay Estuvo bien Mi fin de semana Estuve jugando Al Al Modern Warfare Me pasé el eco de Verónica También Importante Que no mato Tío Me cago en la puta Tengo sangre fría Y la gente Me detesta igualmente Yo no entiendo Mi sangre fría La verdad O me escucharán O no sé Pero no entiendo Opción Gamepad Vamos a subirle Un poquito De sensibilidad Pues tengo muy poca Y Bueno Poco más La verdad Este fin de semana He tenido un torneo De padel La verdad Ha ido muy bien Bueno Muy bien De lo que cabe Hemos perdido Los partidos Que jugábamos Está bien De lo que cabe Me lo he pasado bien Que es lo importante Todos están apareciendo allí En serio Todos están apareciendo allí Pero todos Joder Le pongo aquí El clemo Por si Vale Joder Con las piñas Tío Madre mía Con las piñacas Que tiran los notas Son las mejores Y es que ya De por si No son la Que está arriba Y abajo Ya Ya El modern warfare 2 No me gusta tanto Como antes Tío Porque es que Está tan lleno De De haters Tío De gente Que va Full ¿Cómo se llama? Y gente Que no muere También es verdad Gente Que no quiere morir Si contaste De haters Suelen Llegar Cuando Minimum Adelini Gratis Es que en cambio El Está contando Llegar A los 600 Pues si Hombre Es normal Que le cueste Llegar A los 600 No paran De tirar Uva Dos cabrones Esto Esa piña Esa piña Esa piña Esa piña La he tirado Yo O Si Imagina Dios Mía Tenemos Una Atrás Tío Por la espalda Tío Como Mira el pavo Mira el nota Como se da la vuelta Como coño Te das la vuelta Sabiendo que no estoy ahí Que no sabes que estoy ahí Porque no te he disparado ni nada Estás ahí cabrón Si es que la cuestión De todo Es que te he visto Otro Harry Aliado Me pongo en el respawn Y no aparece Ni Peter Esto es lo máximo Metiendo Me pongo en el respawn Y nada Como sabes que estoy ahí Como coño Sabes que estoy ahí Quiero verlo Como Es que de verdad Que voy Que voy con sangre fría Que no es Es que yo estoy flipando Buena esa piña Buena esa piña La freidora La verdad La verdad La verdad es que sí Porque es que A ver Como está Como esto está Mierda Tío Es que Vale Vale Te matan Los nota Hiper mega rápido Es que no duras Ni un segundo O tienes la vida Minuke No sé La verdad No entiendo yo Si Pero ¿Cómo sabes que estoy ahí? ¿Cómo sabes que estoy ahí? Eh Yo Yo no entiendo Minuke No entiendo ¿Qué quiere? Que te diga Pero yo No entiendo Nada Hay un nota Ahí arriba ¿No? Se me ha escapado El nota Tío ¿Cómo fallo eso? ¿Cómo fallo eso? ¿Cómo fallo eso? No entiendo ¿Por qué sueltas la piña? Mira Mira que mierda de conexión Tío 40p y una mierda Para ti Pero no te lo crees Ni tú Qué asco Pues sí Ahora mismo Modern Warfare 2019 Y Cold War Y el Vanguard Porque habrá gente Jugando Pero Es patético De verdad ¿Cómo está El juego en sí? ¿Cómo está el juego en sí? Es Patético ¿Qué hora es? La noche 45 Esos juegos de casi el mismo año Sí Bueno El Battlefield 4 ¿En qué época salió Battlefield 4? No me acuerdo De un caño ¿Qué otros shooters te gustan? ¿Qué tal? ¿Qué tal Pitbull 24? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué otros shooters me gustan? Pues me gustan En verdad Casi todos los shooters Que haya En general El Battlefield me gusta He jugado a Battlefield Y me gusta Battlefield Acabo de ver a uno por ahí pasar Pero no ha sido posible 2013 Joder Madre mía Este es el equipo de los De los de estos De los silenciadores ¿Qué tal Pitbull? Tío ¿Cómo estás? Ni uno Tío Vale ¿Están ahí? ¿No? Debo tener siempre al lado Un toca pelota Jugando sin silenciador Me cago en su puta madre Tío De verdad Te pones a jugar así Tío Mira la nota Madre mía De mi vida Tío Para reventarle la cabeza Al cabrón ese Joder Un buen día más Que Blacos 2 Exacto Y a día de hoy Está el cuadro de vivo Que Blacos 2 Es que EA Es una empresa maligna Pero al menos Deja a sus juegos Jugador de Activision Ni eso Sí Eso sí es verdad Es una pena La verdad Pero bueno No sé tío Me gusta The Shooter Me gusta Valorant También CSGO Lo que pasa es que CSGO Ya no lo juego Ni nada Por Dios tío Es verdad Sabes No sé Me gustan varios Me gustan casi Todos los shooters Que he jugado No hay nadie ¿No? No Me ha asustado Están en la casa Ahora tío Ahora aparecen Todos en la casa Están unos camperos De mierda Yo de verdad Te digo Que no sé Cómo no nos mueren La gente aquí O lo digo De verdad Yo no sé Tío La gente Cómo coño Me ve tío Míralo What the fuck Es que no lo entiendo Tío Oye Se ve bien El juego Sin lag Y sin nada Se ve bien ¿No? Vale Vale Claro Siempre he jugado Último Porque es la moda Claro Y yo tío Mucha tela La gente aquí Que no muere Hermano De verdad Es que Te digo Esto es lo malo Que de juego En PC La gente está Hiper Mega Enganchada Madre mía Mírales Hijo de puta Le he hecho Un comando Y me ha matado Con el Quizzcope Hijo de puta Pesad con el Sniper Tengo los Sniper Atravesados Ya Joder Si es que no falla Ni uno Juegas mejor Con ratón Que va Tío Yo he jugado Con ratón Ya 20 veces Y no me sale El único KDT que me sale Jugar con ratón Y teclado Es el KDT wow Los demás Ni uno También es verdad Que aquí hay Un montonazo De gente Friki jugando Porque es que Aquí lo que hay Nomás que son Friki ¿Sabes? Putos Friki jugando Porque es lo que hay Tío Son Putos Friki Nomás Tengo que me va a escuchar El nota Y ahora mi equipo Ni uno Tira el helicóptero Si os dais cuenta Ni uno Tira el helicóptero A mi Se me da mejor Con ratón Al final Es cuestión De costumbre Claro Es verdad Mira el tío Cómo no se ha muerto ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto esa mierda? Es que mucha tela Es que aquí El personal Es mucha delita Lo han matado ¿No? Y hay otros aquí Tío De verdad Joder Fátigas Por ejemplo Si más más de mando Yo también Es verdad Que hoy no es mi día Y a tomar por culo No sé No sé ni quién Me dispara Es que no los veo De verdad Los gotis También prefiero Jugarlos con ratón Pero hablo Pero hablo Con mando Porque te es más cómodo Supongo ¿No? Pero tío Es que bebé Estoy Estoy De verdad Estoy súper Tilteado Vamos hoy Estoy Hiper Mega Tilteado En serio Os lo digo Puede haber gente Normal y correcta Jugando este Puto juego Pues nada Y me da en la cabeza Mira Pues ya está Para entrar el mando Es la comodidad Y lo fácil Que prendes los botones Lo malo que tienes Es que tener a más El dedo Y la precisión Sí Lo que pasa es que Si te pegas Toda la vida Jugando con tecla de retón O menos te acostumbres Pero si te pegas Toda la vida Jugando con mando Ese es el problema Super IP Que me ha tocado Buah Mamito Que te quedas De lado Y este tío Cómo me aparece aquí Macho Pero que De verdad Tío En serio Me aparece aquí El nota Vamos 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 Lo que ya me faltaba Ay Dios santo De mi vida Pero bueno Tío Es que mucha tela Mira Mira Joder Pero si la da tiempo Tome un café La da tiempo Tome un café El hijoputa ¿Dónde está el cabrón? ¿Está aquí? No Aquí no está Está en la parte de arriba Entonces Me ha tomado Me ha tomado por el culo Está ahí ¿Dónde está el nota? Van a entrar Anda Anda que estoy yo También bueno Con la previsión Hoy Anda que estoy bueno Yo con la previsión Pero ¿Por qué Tira la gargada Si no la he tirado yo? Madre mía Me ha salido mal La jugada 25 personas Ahí en la casa Ay Dios mío Como también La posición que uses No hombre Claro Todo eso Todo eso Influye mucho Es que sabía yo Sabía yo Que me iban a perder Por la espalda Pero vamos El pavo ese No vea Puta fama De mierda No pregunté Como lo mataba Porque es que No tengo ni idea Esa va bien No Esa va bien Una mierda Para mi Esa va bien No puede ser No puede ser Que te juega Que me matan No hombre Vamos Vamos Venga 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 Que hijo Que hijo de puta Venga 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 Cago en la puta Madre Madre Ya Venga 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 madre mía vamos vamos te imaginas te imaginas ahora no 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 Va a terminar la partida ya Me la juego No Hay muchas balas Me he puesto nervioso, debería haber aguantado más Tenía tiempo, tío, creo yo Tenía mucho tiempo, en verdad Te amo, no Nah, qué pena, tío Tenía tiempo para sacarme la nuclear, coño Me cago en la puta madre Qué pena Va, chavales, vamos a jugar la última partida Y terminaremos el directito Uno tiene que encontrar con qué periferio se siente mejor En mi caso disfruto de ambos En algunos juegos un poco más, uno del otro Claro, hombre, si es que Eso es así Tío, con lo fácil que es sacarse En verdad no es nuclear Pero lo difícil que lo ponen los cabrones estos Porque los notas te van a buscar, ¿sabes? Están súper rencorosos ahí a tope Buf, papá de scrap ya Papá de scrap ya Papá de scrap ya Jugamos con la UNP que yo creo que Es que es la que va mejor La verdad Bueno No lo he visto, tío Bombona Tú quieres conmigo Bombona No, casualidad Nanani, nanani, naniti, no El visor la soltó Y le puso cabrón, cabrón Pude, el que había dos aquí No le da ni una, chaval Ah, ni uno le da pares Todos quieren Otra vez el francoteador De los cojones ese de allí El hijo de puta Venga Venga, tío Apoyo aéreo Apoyo aéreo What the fuck Pero si lleva 7 kills, ¿no? La verdad tocan un paquete de ayuda No Hijo de puta Este tío me lo había visto Seguramente No ¿Cómo puedo fallar esa mierda? Había un tercero ¿Entonces? Uh Ah, cualquiera se ha asomado ahí, chaval Este Harry eres aliado, ¿no? Al final el gilipollas ya se va a sacar la... No yo te llanonada Bueno, vamos a ver si funciona De momento a nadie Joder, ese tío es increíble En serio Te estoy dando en la cabeza, cabrón Qué buena ¿Dónde está el nota, tío? Tío, ese tío se cruza por el medio del mapa como si nadie lo ve, vamos Esto es lo más grande del mundo Eso es para allá Nooo, qué pena What the fuck What the fuck, bro Todos quieren conmigo No es casualidad No fuimos Me hizo el asunto y le metió cabrón Cabrón Bombona Están disparando por todos lados No paro de recibir Disparo Bombona Todos quieren conmigo No es casualidad Yo me cago en tus muertos Que hay dos tíos con inserciones Eres un cabrón Vaya tina como acaba de pegar Chaval, pero qué dices Pero qué dices Y me lo quita Y me lo quita Y me lo quita Nooo, eres un hijo de puta Esperándome, cerdaco Que hay un nota Todos quieren conmigo Joder, aquí la gente No vea cómo aguanta Alguno Tenía una atrás No me den ni cuenta Bueno, en verdad Sí me da cuenta Porque no he mirado Mira, el truco no te he visto Termina la partida, chicos 34, 16 Aquí termina la partida Nadie se ha sacado Al final Bomba nuclear y nada Espero que os haya gustado, chicos Está ahorita y pico Está ahora y 18 minutos Jugando a Modern Warfare 2 Como siempre Muchísimas gracias a todos Muchas gracias A Adri Por la nueva Por la suscripción Y bueno Ya somos nueve suscriptores, chicos De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Y nada Un saludo para Mauricio Por ahí que estoy viendo Y bueno También a Diego También se ha pasado por ahí ¿A quién más? A Bryce A Pitbull también Así que nada, chavales Ya nos veremos el miércoles ¿Vale? Miércoles toca Old School Aunque hoy hemos hecho Old School Pero no estaba No estaba en verdad pensado Porque tenía pensado hacer Directos de Dino Crisis Pero no ha sido posible Eso lo dejaremos mucho adelante Y empezaremos el viernes En teoría A jugar a Resident Evil 5 Así que nada, chicos Como siempre Muchísimas gracias a todos Nos vemos hasta la próxima Chao, chao Disfruten del lunes Mañana, martes La semana se está yendo Poco a poco Pero estamos aquí Y por supuesto 1 de agosto Nuevo mes Nada más que decir Chicos Hasta la próxima Chao Chao Chao